de la fama, el día de hoy hablaremos de un grande, sin duda un gran maestro para muchos en la comunicación y me refiero nada más y nada menos que a Jacobo Sabludowsky, Héctor Vargas. Hola Joana, buen día acá de este lado, vamos a hablar efectivamente de un pilar de la información en México, como dices, un maestro para todos los que nos dedicamos a esto, necesitaremos un programa de 20 horas para resumir un poco la vida de don Jacobo, ¿estás de acuerdo? Pero bueno, este es un pequeño homenaje para este grande del periodismo, que por lo que pocos sabemos le gustaba mucho el tango, gran amigo de María Félix y bueno, él nos enseñó hasta hacer los guiones para hacer las notas. Un eterno enamorado. Exactamente, arrancamos al límite de la fama, parte 1. Jacobo Sabludowsky-Kravesky fue su nombre completo, Jacobo fue hijo de David Sabludowsky y Raquel Kravesky, quienes llegaron de Polonia a nuestro país, por ahí de 1925 buscando oportunidades de trabajo, tranquilidad y educación. El primero en llegar a México fue su padre. Más tarde llegó su madre con sus dos hermanos, mientras que Jacobo nació en la Ciudad de México el 24 de mayo de 1928, en la calle Doctor Barragán de la Colonia Doctores. Sabludowsky recuerda a esta popular colonia llena de establos, calles sin pavimentar y vacas caminando libremente, pero sobre todo llena de fábricas y grandes almacenes. El centro histórico de la capital forma parte esencial en la vida de Jacobo. Fue en la calle Mesones donde aprendió a caminar. Como era muy rubio, lo apodaban el güero y creció en medio de una familia muy unida, llena de calor de hogar, con mucha comunicación y bajo una situación económica modesta, en donde no existían lujos como bicicletas o juguetes caros. Sin embargo, él nunca se percató de ello, pues siempre fue un niño completamente feliz. En una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Jacobo dejó claro que en su infancia nunca sufrió discriminación por ser judío, mucho menos fue víctima de comentarios antisemistas como se manejó en algunos medios. Jacobo Sabludowsky se tituló como abogado egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Sus primeros acercamientos con los medios de comunicación fueron gracias a un vecino llamado Luis Felipe Ureña, que trabajaba en el periódico nacional como corrector de pruebas. Jacobo lo acompañaba sábados y domingos y fue en ese momento donde se enamoró perdidamente del papel, la tinta y el periodismo. Fue en ese diario donde empezó a escribir algunos textos. Después se pasó a un tabloide llamado La Noche, que costaba cinco centavos, pero en su mente existía la idea de ser locutor, ya que en toda su vida siempre hubo un radio en casa. Con la mirada fija en el radio, Jacobo fue a la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas a tramitar su permiso de locución. Afortunadamente consiguió trabajo en reconocidas estaciones de la época mexicanas y extranjeras, hasta que conoció al reconocido periodista, locutor y narrador Alonso Sordo Noriega, al que siguió como una esponja para absorber conocimientos sin recibir un sueldo a cambio. Los periódicos Novedades y Ovaciones, así como los semanarios Claridades y El Redondel y la revista Siempre, son algunos de los medios escritos en los que trabajó, mientras que la Radio Continental y la XAXAM fueron algunas de las radiodifusoras en las que se forjó exitosamente. ¿Quién diría que fue esta carrera la que lo llama? Porque no pensaba dedicarse a esto y que nos dio muchísimas coberturas especiales, como el terremoto de 1985. Entre muchas más, y precisamente fue en el diario, en el espacio noticioso 24 horas, que duró casi 30 años al aire, donde hizo grandes coberturas, como esta entrevista que vimos a Salvador Dalí, el famoso pintor, entrevistó. Fue el único mexicano que entrevistó a Ernesto Che Guevara y también, bueno, él estuvo, iba para el trabajo cuando le tocó el terremoto en el 85. Así es. Y bueno, desde su carro empezó a narrar todo y bueno, con mucho profesionalismo, mucha sensibilidad, bueno, todos asombrados. Vamos a ver un poco más de la vida de Jacobo Zabludowsky en este especial, en esta segunda parte. Jacobo Zabludowsky fue pieza clave en las noticias en la pantalla chica, cuando las transmisiones en televisión arrancaron en 1950. El periodista ya tenía tres años de preparación que avalaban su carrera en los medios. Fue precisamente Zabludowsky quien escribió el guión para el primer noticiero en México con tres columnas. Una con indicaciones para el director de cámaras, otra con instrucciones para el floor manager y una más con el texto del conductor. El periodista aseguró que existe un antes y un después en su vida tras su entrada a la televisión. Gracias a la dupla que hizo con el presidente de Grupo Televisa, Emilio Azcárraga Milmo, creó el noticiero a 24 horas, que se convirtió en el espacio con mayor audiencia en México en aquella época. Jacobo Zabludowsky fue el único reportero mexicano que entrevistó a Ernesto Elche Guevara cuando Fidel Castro entró en La Habana, Cuba en 1959. También fue parte esencial de importantes coberturas, como el asesinato de John F. Kennedy. Viajó a Londres para reportar cada detalle del funeral del primer ministro inglés Sir Winston Churchill, así como la llegada del hombre a la luna en 1969, de manera ejemplar, transportando a millones de mexicanos hasta el lugar gracias a sus narraciones que fueron calificadas como únicas e irrepetibles. Otro evento que Jacobo Zabludowsky cubrió con un profesionalismo y seriedad absoluta fue el terremoto de 1985 en México. Desde un teléfono que tenía en su carro, el periodista narraba todo lo que percibía desde una calle con un enorme profesionalismo, sin dejar que el sentimiento se apoderara de su trabajo, pues mientras sus ojos reflejaban el dolor de los mexicanos, los gritos de los caídos y el llanto de los afectados, sus palabras reportaban sin trastabillar cada grito, cada derrumbe y cada edificio caído a nivel nacional. Este trabajo lo hizo acreedor al Premio Rey de España, que reconoce la labor informativa y a los profesionales del periodismo de lengua española. Así como don Jacobo obtuvo grandes experiencias como figura principal del periodismo en televisión, también obtuvo algunos insabores como calumnias, ataques y amenazas de muerte durante el sexenio del presidente Luis Echeverría. Según sus propias palabras, el comunicador vivió un gran susto cuando las amenazas empezaron a dirigirse hacia su familia, por lo que fue necesario transportarse en un auto blindado que lo obsequió Emilio Azcárraga Milmo. Luego de casi 30 años al aire, el noticiero 24 horas se despidió de la programación habitual por razones ajenas al comunicador, para dar paso a un nuevo espacio informativo comandado por el periodista Guillermo Ortega. Sin que nadie lo supiera. Y sobre la cobertura del terremoto, yo recuerdo una entrevista que vio Jacobo Sabluderskin, la que decía, me tenía que mantener firme, pero sabía perfectamente quién había perdido la vida cuando Televisa Chapultepec se cae, porque yo le di los horarios a la persona, a las personas que estaban trabajando ahí. Exacto. Entonces era muy duro para él, pero siempre profesional y siempre dando cátedra de lo talentoso que era, ¿no? Y cuando él recibió este premio en España, este reconocimiento por esa cobertura del terremoto del 85, le cuestionaron, don Jacobo, ¿y qué le dijo usted a los reyes cuando le entregaron el premio? Lo primero que dije fue, yo preferí no haberlo hecho. ¿Por qué? Porque le dolió mucho estar ahí reportando, pero tenía que hacer su trabajo, ¿no? Perdió mucho su amigo. Exactamente. Vámonos con la tercera parte del límite de la fama, don Jacobo Sabluderskin. Algunos reportes aseguran que Jacobo Sabluderskin permaneció alrededor de dos años más en la televisora de San Ángel tras el fin de 24 horas. En una entrevista, el comunicador confirmó que renunció a la empresa en el año 2000 al saber que su hijo, el también periodista y comunicador Abraham Sabluderskin, había dimitido a la televisora. La salida de don Jacobo dejó a más de uno con la boca abierta. Nadie se esperaba que tomara esa decisión, pero todo indica que se fue en los mejores términos con los ejecutivos. El primero de septiembre del 2001, se escribió una nueva historia en la vida de don Jacobo, pues arrancaba un nuevo espacio informativo en Grupo Radio Centro, en el noticiero de 1 a 3. Este espacio fue bien recibido por los radioescuchas mexicanos y al poco tiempo se convirtió en el más escuchado de la radio. Fue tal el éxito de este trabajo del comunicador que se extendió a dos estaciones más de la misma radiodifusora. Una cobertura especial por el brote de influencia en México. Las elecciones del 2009 e importantes eventos deportivos como los Juegos Olímpicos y la Copa FIFA fueron algunas de las coberturas más importantes que cubrió Sabluderskin en aquel entonces, pues para él, pararse frente a un micrófono a narrar lo que ocurría frente a sus ojos era energía para su cuerpo y alimento para el alma. Jacobo Saludovsky se casó con Sara Nerubay-Liberman cuando eran muy jóvenes. La pareja se conoció en la calle San Indelfonso, del centro de la Ciudad de México, y se volvieron inseparables. De ese amor nacieron tres hijos, Abraham, Jorge y Diana. Don Jacobo era un hombre tan fuerte que ni el cáncer achicó su amor a la vida. El comunicador padeció un cáncer de tipo carcinoma melanoma maligno, además de sufrir un cáncer de próstata, que lejos de derrumbarlo lo hicieron más fuerte. Jacobo Sabludovsky falleció el 2 de julio del 2015 a los 87 años de edad en la Ciudad de México, según su coordinador de información Arturo Corona, víctima de un derrame cerebral. México lo recuerda como una figura muy importante del periodismo, como aquel conductor que marcó una época en la televisión, como uno de los mejores reporteros que hacía grandes entrevistas a reconocidas personalidades como Ernesto Elche Guevara, Salvador Dalí o Mario Moreno Cantinflas, como el mejor narrador de importantes acontecimientos como terremotos, elecciones o la llegada del hombre a la luna, mientras que sus amigos, colegas y seres queridos lo recuerdan como el periodista más profesional, aquel que llegaba a las 8 de la mañana a su oficina con todos los periódicos bien leídos, como el amante de los tangos y los toros, como el gran amigo de María Félix y sobre todo como un gran ser humano con un corazón gigante. Un gran maestro que además tú sabes que si vemos las imágenes de Jacobo Saludovsky siempre tenía una corbata negra, era el señal de luto y respeto para todos los que murieron durante el holocausto. Exactamente, bueno como bien lo dije al principio necesitaríamos 20 horas, un programa especial para hablar de don Jacobo porque es un poquito de su vida resumida, pero era amante de los tangos, de los toros, hasta una canción le hizo Molotov, su esposa Sarita inseparable, siempre acompañándolo, tejiendo ahí con él. Bueno, un abrazo hasta el cielo a nuestro querido Jacobo. Así es. Gracias familia, vamos ahora con nuestra querida Bárbara Torres.